El director de la CDMB, Martín Camilo Carvajal, quien acudió a la sesión de la Asamblea de Santander, advirtió que esta situación tiene en asco hasta los mandatarios y residentes de esta rica y productiva zona que ancestralmente ha obtenido su sustento de la extracción del oro. Tanto a los alcaldes de Soto Norte como a la CDMB y a otros actores que están presentando la problemática que se vive en este momento en la provincia y específicamente en la zona del Páramo de Santurban, fundamentalmente con ocasión de la aplicación y cumplimiento del fallo C-035 de la Corte Constitucional. Entonces, pues la idea es que ellos como voceros que son, pues nos permiten a través de la Asamblea presentar la problemática y exponer también cuáles son las necesidades que se tienen para poder a través de proyectos y a través de acciones que se están esperando de parte del gobierno nacional y de la corporación para mitigar los efectos de esta problemática. Aunque son muy remotas las posibilidades de mantener la explotación del metal precioso por las restricciones que existen, la comunidad espera un proceso de reconversión laboral y otras alternativas productivas como el turismo y las actividades agroforestales. En Berlín venimos desarrollando un proyecto con el apoyo de la Unión Europea que permite básicamente generar proyectos productivos en esa región a través del apoyo que da la corporación y del departamento de Santander que a través de la Secretaría de Agricultura nos está aportando 600 millones de pesos para poder desarrollar el mismo. Y en los diferentes municipios venimos interactuando con la comunidad, pero es que la problemática requiere obviamente la estructuración de proyectos y sobre la base del mismo obviamente que se recibirán y el interés que tiene el gobierno nacional.